y esto que final de canciones hermano todo místico a ver señores los que si no se os pone drake en la intro lloráis chupadme toda la polla ok os ponéis en fila vale os ponéis en filita india y empezáis a chupar polla de acuerdo sí o no buenas tardes bueno buenas tardes a ver buenas noches las ocho y media de la tarde con dos cojones a los presidentes y yo todavía estoy o sea como medio rayado por lo del sábado por lo del dark soul te lo juro tengo la cabeza como que es como que todavía no soy consciente de lo que hice el sábado se aparece como un sueño parece como la parálisis del sueño lo que yo jugué como que no no es real que me que me he inventado todo que no ha sido una experiencia que he vivido mañana lo seguimos mañana lo seguimos tío cien por cien tengo unas putas ganas de jugar pero brutales de verdad brutales tío tengo unas ganas increíbles buenas noches como estáis espero que esté todo el mundo bien como que lo dijo a los de mañana no no mañana voy a jugar sí sí cien por cien mañana jugamos mañana y mañana y dar souls no sé qué va a decir tío estoy como medio cuajado hoy no sé qué me pasa que tengo que espabilar un poco la verdad he cogido un café a ver si espabilo porque es que si no te lo juro que yo hoy voy a 20 revoluciones por segundo tío hoy esta noche después de mucho tiempo porque no me acuerdo cuando jugamos al juego de las tetas el juego de las tetas fue en marzo o por ahí cuando jugamos al ghost watcher hace cuatro meses pero como cuatro meses todo que te lo tiene estudiado que algún momento ghost watchers esto lo jugamos que coño no bien y yo casi un año ya 14 de septiembre de 2022 y yo cuando se me va a quitar la voz esta tío llevo así tres cuatro días y ayer que no hice directo en plan no debería seguir con esta voz casi un año tú hace que no jugamos a bueno a algo de este estilo no vuelve el trío cazafantasmas esta noche vamos a jugar al demonologies vale el demonologies es se supone lo mismo dije con el ghost watchers como el famofobia y como el ghost watchers bueno como el como el como el como el go watchers no perdón un momento tengo que relajarme un poco parece que vengo fumado de porro es como el go watchers pero sin tetas botando por todos lados por lo tanto cagada de juego mierdonazo seguramente sea una basura así que pero nada como habéis dicho hasta la saciedad que juguemos a esto porque resulta que está guapo pues lo vamos a jugar hoy con andrés y con guille base noche de cazafantasmas el demonologies con mucho pavo porque yo vengo con un pavo brutal y terrible estoy muy cansado no sé muy bien por qué y va a estar guapo vale señores ayer fui al cine queréis mi opinión ayer fui al cine ayer fui al cine con más y queréis mi opinión queréis mi opinión como la de como con la de openheimer ayer fui a ver barbie con más y vale fuimos tarde fuimos a la casi 11 de la noche por ahí 10 y media 11 de la noche que era la última sesión y fuimos a ver y fuimos a ver barbie no te enteraste de un culo no de esta si me enteré porque hay muchos colorines como muy sabes es difícil no enterarte o sea no en openheim es fácil perderte cabrón porque tanto el rato hablando si por lo que sea yo que sé piensa 10 segundos en otra cosa ya te has perdido un montón de conversación y no tienes que volver a ir a la rueda pero barbie es fácil entender queréis mi opinión acabo de hacer el mismo baiteo que con omenheimer está bien yo me reí la verdad plan bien sinceramente guay aceptable bien además cortita porque durará hora y media por ahí más o menos y yo lo que vi que yo no sé si esto es si esto está hecho a posta los efectos especiales son cutres a posta no o sea cuando sale el brilli brilli ese típico es que parece un green screen de youtube entiendo que es parte de porque yo que sé esa película habrá costado una pasta y cuando veo que los efectos especiales son brilli brilli que parecen puestos con el vega digo yo te entiendo que será como que mola que sea medio cutre no porque al final en realidad todo así rosa es como todo muy hortera no entonces supongo que formará parte de la estética no visual de la película y yo lo que yo no sé es a posta lo que yo no sé es porque todo el mundo me ha dicho que ha tenido un marketing de puta madre que han hecho con el marketing porque yo no he visto nada o sea yo sé que yo que sé yo creo que decir que hay una peli de barbie como que va a vender solo un poco no porque como y una peli de barbie que cojones que a lo mejor la gente se esperaba ante un toy story pero con barbie pero no sé que han hecho con el con el marketing la verdad yo no me he enterado de absolutamente nada yo sé que estaba yo me enteré por el meme de que el mismo fin de salía openheimer y barbie y era como son dos películas todas distintas que no tienen nada que ver es que son vamos antítesis total y era como gracioso en plan mira sale esto de un tío con una bomba atómica y una peli de barbie pero hasta ahí o sea no me he enterado no me he enterado tío en monreal había hasta un cóctel con comida como si fuera una fiesta VIP en el lobby del cine mi hermana me ha dicho 800 millones de cuánto lleva de recaudación 800 no 1.100 millones de dólares en 11 días la puta que parió 1.100 millones de dólares esto no es algún récord de algo esto tiene que ser un récord no o sea quiero decir cuántas películas recaudan 1.100 millones de dólares en menos de dos semanas ah no es un récord como no va a ser un récord coño a ver el fenómeno barbeheimer en datos barbie recauda más en taquilla pero penheimer se busca más en google porque yo creo que mucha gente no sabe quién es penheimer no barbie lo sabe todo el mundo pero penheimer seguro que hay mucha gente que dice y yo penheimer suena de algo pero no me acuerdo y lo busca para ver quién coño es eh 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 pues no me pone nada de récord ni nada tiene que ser récord de algo no yo creo y openheimer cuánto lleva bastante menos supongo no a ver openheimer lleva 400 millones pone wikipedia hace 5 horas actualizado la mitad no menos de la mitad a ver también te digo yo que sé barbie es mucho más fácil de ver no y más fácil de vender como película es que openheimer es densa hermano o sea openheimer es una peli que coño o sea no es no es tan palomitera barbie va te la tragas fácil o sea no tiene mucho misterio quiero decir es una cosa sencilla de entender pero openheimer pues yo que sé mucha ciencia no también y la gente pues yo que sé preferir a lo mejor ver algo más más relajadito la gente habrá llevado muchos niños sí supongo que sí y yo nosotros fuimos al cine a las 10 y media y yo fue la polla porque no había nadie tío que nos quedamos más y yo locos en la sala creo que éramos siete personas también es domingo pero yo que sé es verano tú sabes tampoco era muy tarde 10 y media 11 de la noche no es muy tarde tío para ver una película tampoco no está yendo a las 12 y media a ver dieta terminó a las 12 y media bueno a ver tardecillo terminó pero bien verdad le está yendo súper bien igual no no si no es por la película es por el cine al que fuimos o sea nosotros muchas veces o sea en fuegirola hay dos cines o tres bueno no sé yo yo conozco dos está el del miramá que es un centro comercial que es el cine sur este típico o sea hay un cine ahí ese está siempre petado y luego hay uno aquí que es de toda la vida yo es al cine el que yo desde pequeño bueno el que iba de pequeño que se llama el cine alfil yo digo alfil aunque es alfil porque es un alfil de ajedrez bueno pues ese cine yo creo que es una tapadera de algo porque de verdad que cada vez que vas no hay nadie tío es increíble o sea si quieres ir tranquilo al cine y a ese cine de verdad si no queréis como mucha gente ahora lo típico imagínate que empieza y todo el mundo pero si quieres salas tranquilas y tal y que la película se vea bien hermano ve para allá ¿sabes? porque el otro se peta a saco ya no voy a ir alfil en cuatro meses así que me la pela pero ¿quién se viene? que somos diez y yo ahora estoy petado ¿tú qué te crees? ¿tú te crees que yo tengo fuerza como para decir? y yo ir alfil ahora alfil se peta porque me pague iba yo con el colegio hace 20 años que no había ese cine y yo iba con el colegio yo iba cuando había cumpleaños de gente del colegio íbamos a ese cine es que era el único que había estaba ese y uno que había detrás de... detrás del Wharton ¿verdad? no había un cine yo en ese cine vi Tarzan uno bueno ahí Tarzan dos creo que sí ¿no? bueno yo vi Tarzan en ese cine un cine que estaba por ahí perdido por un polígono y ese cine creo que ya no existe y ahí vi yo Tarzan el que está poniendo sí es de Chile ¿verdad? y no tiene ni puti de lo que estoy hablando y yo ¿quién es de aquí que sabe el cine que estoy hablando? había un cine ahí donde está el Wharton ahora y el Eloy Merlin y su puta madre había un edificio muy alto con un cine y ahí iba yo de pequeño hasta que creo que lo cerraron y solo estaba el que os digo yo el alfil este y ahí ve películas en la polla porque es que no va nadie pero aparte o sea en realidad da penilla tío porque me parece un cine tan mítico y tan yo que sé ha sido mi infancia y de repente va y además vas a ver Barbie que es como lo más taquillero del momento siete personas en la sala dice tío que pena ¿no? y en el otro no había entradas mi hermana intentó ir y no pudo porque ya estaba toda la sala vendida y esta vacía que por mí mejor ¿eh? a mí me encanta ir al cine y que haya toda poca gente pero da como penilla en plan y yo esto como... bueno penilla yo que sé alfil creo que es de un... como una franquicia de cosas porque dice Masi que en una residencia que estuvo ella había una residencia que se llamaba alfil y pues vale pero da como cosa en plan y yo todo vacío esto ¿sabes? y en un momento del cine como muy... de mucha afluencia de gente ¿no? con estas dos películas pero vaya la vimos tranquilísimamente la verdad estuvo de puta madre tío ahora al principio me rayé con la película ¿eh? Barbie empieza o sea los primeros dos minutos están muy bien porque... yo que sé mola mola como presentan la película está guapo es como una cosa muy épica pero... después de esos dos minutos hay diez en los que dices hostia me voy a rayar aquí ¿eh? spoiler señores no y yo spoiler no es una tontería había una tontería oye en la película parece en los primeros minutos que el chiste recurrente es decir Barbie y Ken y cuando llevan tres minutos de reloj diciéndolo sin parar digo y yo me estoy emparanoyando pero ¿qué pasa tío? te lo juro ¿eh? yo me emparanoyé al principio y digo y yo ya está en plan... yo que sé hermano por favor avancemos de chiste coño y luego mejora y yo y el Ryan Gosling escúchame no lo hace de puta madre sin spoiler y signa a Masi le gustó Masi lloró quiero decir a ver que Masi llore no es raro pero como que como la película es tan reivindicativa ¿sabes? pues Masi imagínate Masi estaba... hay dos momentos de la película uno en el que una chavala que no me acuerdo de quién es hace como un discurso Masi llorando y al final de la película no estoy diciendo nada estoy diciendo que lloraste porque me han preguntado ¿te gustó la película? y he dicho que sí porque lloraste ¿y vas a reír de mí? no, para nada ¿por qué me voy a estar riendo de ti? porque estaba llorando yo porque tú te emocionas ¿por qué me emociono yo? pues porque era una cosa muy reivindicativa escúchame ¿qué me estás haciendo yo hacer un interrogatorio o qué? ve ¿qué pasa chavales? Marisa ve... ¿con side? ¿al final vas a hacer la ensalada esa? ¿tienes hambre? no, yo no, yo no no, yo no te lo digo porque yo creo que no voy ni a cenar ¿eh? ¿cómo que no? la verdad no, no, yo con el café no voy a cenar ni nada ¿eh? solo que me quiero sentar porque... disculpa pero es que esto es para... no puedo tío tengo la voz reventada hola ¿cómo estáis? ¿estoy bien? ¿todo correcto? disculpa que esto es medicina esto tiene que recetártelo eh... y yo que digo que que pena el cine tan vacío y a la vez alegría que sí alegría porque si estamos tranquilos pero que pena mucha pena pero pena en verdad ¿de qué? a mí me da pena pero es que yo a mí me da pena rollo veo al que está en la entrada ¿sabes? ves si hablas alto Juan Alberto tío veo al que está en la entrada pillando tickets ¿qué ves? al que está en la entrada y me da pena pero en verdad pienso a este le tiene que sudar la polla porque si el cine no es suyo ¿qué más le da? de hecho menos gente mejor más tranquilo pero me da como pena en plan pienso y yo a lo mejor le da pena que no venga gente pero en verdad está más tranquilo currando a rehusar en verano en una peli que es nueva no todo el mundo no es normal no es normal pero bueno que este cine siempre está vacío desde que yo tengo un uso de razón ¿sí? yo le he dicho tal y estaba toda la gente diciendo ahora se va a llenar está hablando tío todos por favor todos al cine alfil allí yo creo lo que tú dices ahí hay algo raro en el cine ese que no pero que es una empresa grande y que mi residencia también era de esa empresa ese grupo ya ya pero y que pasa que el tío que tiene el cine pierde entiendo que cientos de miles de euros ¿no? Juan Alberto tengo tan poca idea que no voy a hablar pero tú tienes un cine y el cine hay que pagar los altavoces escuchadme a mi que yo sé estos temas atención que voy a sentar cátedra los altavoces el monitor la pantalla la silla la máquina de las palomitas las chuches haribo la luz ¿sabes? ya está y por en barbie van siete personas eso como va a ser las limpiadoras que limpian también tienen que pagarles los asistentes las limpiadoras o los limpiadores es verdad nada coladas eh es que he visto pocas veces osea vimos ayer aprendiste poco ayer eh he visto pocas veces barbie es durísimo pero al final es verdad que suelen ser limpiadoras las personas que limpian es que tenemos que cambiar muchas cosas por eso yo me emociono y lloro claro al final de una peli y estaba diciendo justo y yo que el a mi me gustó mucho la Margot Robbie actúa de puta madre y el Ryan Gosling también y además no haga spoiler que te veo no no sin hacer spoiler simplemente digo que yo las pelis que he visto de Ryan Gosling no son con este registro porque esto es una comedia satírica ¿sabes? y yo y lo hace de puta madre eh tiene mucha viscomica de verdad osea es gracioso y mira que no parece un tío parece un tío si eso ¿verdad? y yo Marcos por ejemplo lo criticaba un montón en Drive las películas que yo he visto de Ryan Gosling ah bueno La La Land ¿no? La La Land Blade Runner el diario de Noah el diario de Noah es que Drive y yo he hecho películas todas distintas eh es que es muy buen actor en Golgi no veas tú y yo y está Drive peliculón y yo el cabrón está peliculón seco está sequísimo habéis visto la película habéis visto una imagen de va hermano cuánta grasa corpora tiene ese tío da como cosa parece de mentira no va a decir da como cosa Juan Alberto sí sí es que no parece entiendo que el maquillaje claro claro es que de verdad parece de plástico entiendo que será también el maquillaje pero y yo el hueco que tiene entre los pestolares eso que coño eh tío escúchame bueno Juan Alberto que todos vayan a ver Barbie pero tenéis que venir al cine alfil de Fuengirola o sea si eres de Santander te da igual es tan bromo tío guato eh escúchame la próxima vez que vayamos que nos pague la entrada yo que me pasa con los gallos tío pero ya no tengo la voz de verdad eh yo estoy también regulinche porque ahora estoy mejor Morena tío estoy Morena que ilusión y el de y el de este tío sale en y yo ¿cómo se llama? en la peli el Alan no va a dejar de hablar piqui piqui el que hace de Alan no va a dejar ninguna sorpresa y yo he dicho voy a decir que un actor sale en otra película no voy a decir un spoiler ¿eh? porque estoy malo de la garganta y además tengo el PH fatal Michael Michael Cera se llama Michael Sumacher ¿este no sale en la película de los pajeros? hay que ver el cine que yo tengo eh que tenga que no vea eh y yo la de espérate un momento con la que os reís siempre los de latinoamérica que aquí se llama super salido ¿cómo se llama? super bad en inglés esta es ¿este tío no sale? o super culo como se diga este 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 sale yo lo veo y digo guillo si este es el de los pajeros ¿cuál es super culo? ¿no has visto esa película? tienen bastantes años yo fui al cine a verla con Guille y con Andrés y es una película de tres chavales y pe... y yo está poniendo la cara de que no se fía es una película de tres chavales que son unos putos pajeros que no saben relacionarse con mujeres y... pero si no se llama así super salidos se llama aquí en España claro no te acuerdas que uno de ellos es el tío este que también es famoso un momento Project X ¿qué coño es? mira Jonah Hill sale pero yo es que estoy pensando en resacón en la pega y yo esta película ah vale ¿tú no has visto esta película? sí ya sé cuál es esta no la verdad es que menos mal no la he visto yo me acuerdo yo la vi de chico y me acuerdo que me partí la polla pero claro también es el humor típico de pajas que quiero ver cuál ha ido la película pero Project X ¿por qué estoy pensando que es este actor? el McLovin ahí está el McLovin es verdad que tenía un carnet falso de Hawaii o no sé qué polla me acuerdo de tontería de la película a ver que pongo Project X es que no me acuerdo ¿se parece al actor? o estoy completamente loca vale estoy completamente loca Project X ese 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 Miles del nada no 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 es el mismo ¿no? a ver resacón en las vegas es que están todas relacionadas tampoco ya tío pero que me recuerda Bradley Cooper Zach Galia Fanakis Ed Elms Todd Phillips eh no esto no es esto no es es del mismo universo Project X es del mismo universo por la cara tío por la puta cara con esa película seguro que Masi lloraría con esta con la de Super Salido pues y yo es verdad le voy a poner este clip se lo tengo que poner a Masi tío no escucho eh si si toma los cascos espérate quiero que veas este clip ¿vale? te lo voy a poner así mira este es negro en su casa jugando ¿vale? llega Marta quiero que veas el detalle que es el que a mi me hace gracia de la reacción de Necro cuando Marta le da un beso hasta la polla a mi me flipa eh ¿eh? es fuet pero toda la cubierta del fuet es pimienta está buenísimo me voy a morir en dos días no te vas a morir en dos días pero no por eso sino por todo lo que comes tráeme más Marti ¿eh? tráeme más Marti me gustas tú Marti que nos vamos dos días en dos días de vacaciones ¿así? ya ¿qué pasa? no ¿qué pasa? Marisabel le da un beso a la novia y su reacción es jeje god ah es que no entendió lo de god yo no entiendo a negro o sea yo no entiendo a este humano de verdad lo juro por mi madre que es que habla y yo no sé si está hablando o está murmurando o si simplemente existe o sea es un problema a ver a ver para atrás el jeje me pareció adorable imagínatelo en la cama tío Juan Alberto imagínatelo no es que tiene que ser un show para super divertido termina jeje god ¿no? god gente bueno y porque a ti no te doy beso en directo porque tu reacción sería espectacular pero no dirías jeje god no pero harías otras cositas muy juan ya pero son yo creo que son peores que estas probablemente mira lo escuchas jeje jeje god es que no ha dicho god que sí y además mirando al infinito mientras la acaricia en plan soy un puto pimp pimp ¿qué es? ¿pimpollo? ¿qué es un pimp? un momento señores yo digo pimp a la lejera ¿pimp es prosaneta? no, no pimp es un pimp Pedro Íñigo que es pimp ah pimp es prosaneta un puto claro es que tú me dices pimp ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¿cómo? ¿por qué no dices prosaneta? ¿por qué no dices prosaneta? ¿por qué no hablas? ¿por qué no me hablas en español coño? ¿por qué no dices prosaneta? en el castellano un fórago un fórago sí, ahí está ya como lo quieras llamar bueno pues ya está es que este clip me hace mucha gracia porque es que es tan él lo he visto ya llevo tres días seguidos viéndolo si yo te diera un beso tú dirías Marisabeth Pistó eso efectivamente yo diría totalmente y luego diría jeje se viene ¿no gente? pues hoy voy a jugar con el André y con el Guilla una cosa de miedo una cosa así tú sabes de tíos de tíos de tiarrones de tiarracos buenos perfecto tíos con cerveza no sé qué pues yo me voy a pintarme las uñas perfecto perfecto pues ya está y a leer y a cultivar la cabeza porque los tíos tontos las tialdistas eso es así fíjate cómo está el mundo es que esto no tiene sentido eso es así tal cual no tiene sentido bueno luego con Dios bueno venga pásatelo bien jajaja god no no Isabel no me de beso te doy un beso maldado Juan Alberto te doy un beso maldado que estoy de broma vale venga jajaja jajaja mi padre? ¿Mohigangas eso? Mojigangas. Mi padre, la tontería, la llama Mojigangas. Qué susto. ¿Qué susto? ¿Quién, mi padre? ¿Por qué? Pensaba que habías revelado mi estado. Porque has dicho Mojigangas y me suena a... ¿No? ¿A qué te suena? ¿Yo qué estaba haciendo? ¿El tonto? Ya. Marisabel, no te estoy pillando, ¿eh? ¿Qué estado? ¿Ibas encojado o qué? No, coño, en pelota, Juan Alberto. Pensaba que en Mojigangas era en pelota. ¿Tú crees, Marisabel? O sea, luego me dices tú a mí. Luego tú. Tienes la decencia de decirme a mí que si yo soy muy transparente. ¿Tú no me estabas pillando que yo estaba intentando por no decir eso? Ah, pero es una tontería, ¿no? A mí me la pela. Estaba en braga y sujetador, haciendo el capullo. A mí me la pela. Lo digo por ti. TikTok, hijo de qué asco, tío, de verdad. ¿Cuándo van a banear esa puta aplicación? ¿No estaba baneada en... no sé dónde? Es que la quitaron. La han quitado en un sitio, ¿eh? ¿A dónde? Se viene. Allí en la vecina. ¿Quieres que me llamó a vivir a la vecina? Pues sí. Pues sí, la verdad. ¿En China? No, en China. ¿Dónde era? ¿Que la habían quitado en algún lado? Que un sitio que no sea China. En un sitio la han quitado, te lo juro. Y no era un sitio así como nórdico, no, ¿no? Me lo estoy inventando, tío. Creo que son mis deseos hablando por mí, pero no soy yo. Eso es el chaje PT. En la India. En toda India han quitado TikTok. Y yo, pero si en la India les gusta, ¿no? Hacer lo de beber agua por la cara y mierda de esa, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo van a quitar TikTok en la India? Le han quitado la vida entonces, pero si allí les flipa y hacen vídeos rarísimos, tío. Finlandia o Islandia, por ahí, por ahí. Por ahí quitaron el TikTok, es verdad. Pero que de verdad, que de verdad que lo quitaron. Hemos quedado a las 9, son las 20.59. Yo no sé si esta gente será puntual, ¿vale? En plan, si son puntuales, de puta madre. Adiós, Masi. ¿Va a cenar y a leer? Vale, perfecto. Mmm... Adiós, Marisa, a ver. Dios, llévame pronto, ¿no? Eso lo decía un montón mi abuela, tío. Qué pesasos las abuelas, de verdad, a veces, con decir que se quieren morir. ¿A que sí? ¿No os pasa a vosotros con la vuestra, tío? Yo me acuerdo que la mía lo decía un montón. En plan, abuela, tío, deja ya de decir tonterías. No paraba de decirlo, tío. A ver, a ver si me queda poco. A ver si se me llevan pronto. Y yo, escúchame. Dios mío. ¿Tu abuela lo dice? ¿Isabel lo dice eso? ¿Y la otra? ¿Ramón así lo decía? Que hay gente que, no sé, le gusta decirlo, tío. No lo entiendo. Luego se ponen malas y se asustan, ¿sabes? Pero yo, a mi abuela la escuchaba decir eso, de verdad, todos los días. Luego le entraba fiebre. Ay, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? Que no me quiero poner malas. Digo yo, escúchame. No me diga lo otro, cojones. Me corto al rollo, ¿eh? Lo digo yo con 26. Bueno, ya. ¿El qué? Ah, que no escucho. O sea, escucho, pero poco, en verdad. Bueno, pues ya está. A ver, os comento el planning. Porque hemos empezado la semana, la última semana, de directos. Hasta, bueno, de directos no, porque directos va a haber. Ya sabéis que estamos ahí a tope con el cine de verano. Pero esta es la última semana antes de que yo me pire, ¿vale? Nos vamos el sábado. Entonces, pues, nos tenemos que organizar, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a organizar? Hoy, Demonologist, ahora mismo, con el André y con el Guille. Vamos a estar toda la noche jugando a esto. A ver qué tal. Espero que esté guapo, la verdad. Porque el Ghost Watcher fue una pecha a reír, pero porque literalmente había tetas. O sea, tal que así. O sea, es la puta realidad. Si no, porque como juego, poco mierda. Como juego de cazada fantasma, una mierda. Pero claro, como había unas tetas moviéndose ahí to' rara, pues nos partíamos el culo porque tenemos 12 años. En este no hay eso, pero espero que por lo otro compense y que estén guapos los fantasmas. Que tú sabes que haya tensión. Que esté bien hecho. Como el famofobia. Que el famofobia está de puta madre hecho, la verdad. O sea, mañana, Dark Souls. Seguimos con... Bueno, yo he llamado a la serie Meme Souls, pero lo podríamos llamar de otra forma. Miniatura del Roger. Por favor, mirad esto. Mierda. Esto no es. Me he equivocado. Esto. Espérate. Y esto fuera. No, esto no es. Esto. Mira qué miniaturaza, tío. Le dije que yo creo que pegaba bastante con este juego. Digo, como estaba Filemón y tal, digo, tío, molaría que sea todo rollo cómic español, ¿sabes? Que no sea, ¿sabes? Y desde Filemón, ¿no? Con el estilo así de Ibáñez, pues hace todo lo demás. Aunque lo demás no tiene el estilo de Ibáñez. Es como el estilo propio del Roger. Pero digo, mola que sea rollo cómic, ¿sabes? Porque como son todos referencias de aquí y hay cositas de cómics y tal, digo, y yo, pues ya está. Y la miniatura, la verdad, que ha quedado guapísima, tío. El de la derecha es negro. El de la derecha es Pablo Motos. Necro, a ver. La madre que me parió. Está el Filemón, el Pepo, porque hay Pepos. Estoy yo. Está el Mariano, de aquí no hay quien viva. Y el Pablo Motos. Así que eso. Y por cierto, lo del Meme Souls lo he sacado de una página, por si a alguien le interesa esto, poned en Google Dark Souls Generator, ¿vale? Y os sale esta página que es la polla para crear títulos como, o sea, para crear como si fuesen los títulos de los Dark Souls. Y puedes elegir, si quieres que sea la típica región que acabas de ver, si quieres que sea muerte, si quieres que sea una nueva área, si quieres que sea una barra de un boss, un objeto, pero es que puedes cambiarlo, ¿eh? En plan... ¿Ves? Y luego esto lo puedes exportar, le das a guardar imagen y te lo exporta en PNG. Y con eso lo he puesto ya en la miniatura y ya quedado de puta madre. Pero puedes hacer lo que te salga del cipote. Y mira, Dark Souls 1, Dark Souls 3, Dark Souls, o sea, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, o sea, lo que tú quieras. Como tú quieras. ¿Ves? Y te lo exportas todo en PNG, por si hay alguien aquí que necesite esto para el trabajo de fin de grado de la universidad, por ejemplo, ¿no? Pues lo tenéis aquí. Poned en Google Dark Souls Generator y os sale esta página, que está de puta madre. Y la página se llama... Rezuac.b. Escúchame, tengo un troya no metido en el ordenador, pero seguro, vaya. Este es el puto nombre, ¿eh, tú? Rezuac. Hermano, yo he puesto Dark Souls Generator y a mí me ha salido esto lo primero. From Software Image Macro Creator. Sale en Google. ¡Qué guay, Juan! Me sudo la polla. Bueno, pues lo tenéis, ¿vale? Para el que le interese. Rápidamente, antes de ir para el Discord con esta gente, dos cosas importantes. Esto tiene putos cojones. Si pasa de verdad. Según rumores, que no sé muy bien cuál es la fuente, la verdad. Espero que no sea la fuente de los colores de aquí de la rotonda, porque es un poco raro esto. Se supone que Virtuos Games está haciendo ahora mismo, y de hace tiempo ya, un remake del Oblivion. Con un Real Engine 5 y que saldría a finales del año que viene o en 2025, ¿vale? ¿Por qué esto es un poco putada? ¿Por qué yo creo que es un poco putada? Porque yo llevo siguiendo mucho el desarrollo de Skyblivion y esto tiene que tenerlos rayadísimos, tío. Pero muy, 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 muy rayados. Sabéis que hay un equipo de gente que lo está haciendo gratuitamente. Están haciendo el Oblivion desde cero con el motor del Skyrim. Y se llama el proyecto Skyblivion. Por aquí hemos enseñado ya un montón de vídeos y tal. Y de repente anuncian esto. Entonces, claro, Bethesda tirará a Skyblivion para que esto salga. Porque una cosa es gratis. Esto no. Y estos chavales, ¿cuántos años llevan haciendo Skyblivion? Tela de años, ¿eh? Y lo que les queda. Porque decían que salía en 2025. O sea, a lo mejor llevan cinco años desarrollándolo gratuitamente, ¿eh? Sin cobrar un duro, ¿sabes? Están, creo que aceptan donaciones, lógicamente. Que coño, o sea, los chavales de algo tendrán que comer, ¿no? Pero que lo están haciendo por amolararte, como quien dice. Y la actualización va a ser gratuito. En plan, lo van a subir gratis y todo el rollo. Claro, como les mandan un mail, claro. Imagínate que les mandan el típico... El Season de Seas, este típico de esta gente, ¿sabes? Y Bethesda le dice, escúchame, para de hacer esto. No veas el palo emocional después de cinco años haciendo eso que te digan. Deshaz todo que esto no va a salir. Puta don, la verdad. Esto por un lado. Y no se sabe más, ¿vale? Lo único que se sabe es que hay un rumor. que lo está haciendo Virtuos Games y que a lo mejor sale el año que viene o el siguiente. Y ya está, no hay mucho más. Y lo quería comentar, porque como aquí hemos visto los otros muchas veces, el proyecto este y tal, pues digo, pues a lo mejor... A ver qué pasa. ¿No? Llevan como diez años. ¿Ah, llevan más? ¿Más de cinco años? Hostia, pues yo no sabía que llevan diez, ¿eh? Vaya locura, tú. Y yo, ¿esta gente está lista? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, el guille está aquí. Hermano, el guille puntual. ¿Qué es esto? Un puto sueño, tío. No, no va a haber releo, eh. Hostia, espérate, no te he puesto ni el micro. Hola, buenas. Buenas. Sí, quería pedir una caña. Sí. Unas bravas. No hay bravas. Dos calamares. Ni caña, perdona. Calamares, sí. Y albóndiga. Vale. ¿Para quién? Batido Kinder, por fa. ¿Para quién? ¿Para quién? Eh, para mí. Vale. Venga, dale. Un puto jamareno. Vamos bien ahí, sí, man. ¡A toda la polla trabajada! Guille, hermano. Estoy tan cansado. No sé, es que llevo currando de las ocho de la mañana. Ya, te entiendo. Te entiendo. Un vasito de cerveza de cristal. ¿Tú quién eres, tío? ¿Qué te crees, tío? Me lo regalaron los de Bao. Mira qué guapo está el vaso. A verlo. Mira. ¡Buah! Brutal, eh. Full bar experience. Es de señorito, eh. Escucha. ¿Has probado el juego? Lo he probado. Y va del loco. Y está guapo, eh. Perfecto, perfecto. Y se ve súper chulo, tío. Se ve guapo. Lo que pasa. Mira, he empezado ya. No, pero se ve guapo, eh. Vengo con más pavos que Pavimento Pérez. Cuidado. Y yo, ¿qué coño está haciendo Andrés? Ya está jugando a C3 otra vez, tío. Uy. Vaya ronquido, tú. Tengo ganas, eh. Me voy a bajar los pantalones. Porque claro, me voy a bajar las persianas. Para jugar en plana oscura. Susto, ¿vale? A tope. VR, VR, no hay bolas, ¿no? No hay VR, este juego. No tiene, tío. Te cagas. Y yo, si tuviera los... No, en verdad no. Porque tengo que poner todos los sensores. Todos los sensores. Como si tú fueses una sala de motion capture. No, pero tengo que poner... Hay dos sensores. Y yo, fuera coña. Escúchame en serio. Hay dos sensores. Los pones. Y no veas. Los tiene que poner, ¿sabes? Yo lo único a las diez y media me voy, tío. Que dan los gran plicos. Y yo, ¿no lo he visto? ¿Está guapo? Está chulo, tío. Es full nostalgia. Lo estuve viendo la semana pasada con Mary. Y madre mía, estaba con la sonrisilla en plan de... ¡Ay, la prima de no sé qué! Está la Cristinini, ¿no? Está la Cristinini. Está aquí, te la paso. Sí, sí. Te va a ir por la cara. En tu casa. Hola, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es raro? Sí, sí. Está allí, tío. Presentando. Es verdad que es con una figura... O sea, se hace raro, ¿no? Como que nunca había esas figuras. Pero yo creo que está bien, tío. O sea, que... Yo es que no he visto nada, tío. Cuando lo echaron la primera vez fue la semana pasada, ¿no? En teoría, sí. Sí, sí. Pues tengo ganas de verlo, tío. ¿Han quitado...? ¿Qué pruebas hay? ¿Está la patata caliente? Está la patata caliente, tío. Y los troncos esos también, ¿no? Los troncos tienen que estar. Sí, los troncos eran la primera, la patata caliente... Lo que habían quitado era la vaquilla, ¿no? Y no sé qué coño más. Ahí está. ¿Te acuerdas, tío, que había...? No, no, habla tú, perdona. No, no, es que no sé, quiero decir. La única prueba donde había un animal era la vaquilla y ya está, ¿no? Sí. Los lobos. Ah, los bolos, perdón. Los lobos, ¿habes? Estos chungos. Han quitado la vaquilla, pero ponen lobos, ¿habes? Estos chungos. Ponen lobos, te cortan un poquillo para animar a los lobos y te pira. ¿Tú te acuerdas si había un comodín de una vaca, tío? Que la vaca era un tío disfrazado, que iba a pegar a la gente. Suena todo raro. Qué relleno con la cara. Suena como vídeo de... LSD, ¿eh? ¿Un comodín? Hola, buenas tardes o noches. La cumbre del G20, ¿verdad? Sí, aquí es. Estamos hablando ahora del Grand Prix. ¿Tú te acuerdas que había un comodín de una vaca, André, en el Grand Prix, que te pegaba colleja? ¿La vaca te pegaba colleja? Eso ha dicho Guille. Claro. ¿Cómo? La vaca no tiene en mano, ¿no? Yo no, pero la vaca es un tío. Yo de pequeño es súper metido. Puta, la clase pone de pie, Ava, y te mete. Es imposible. Como mucho te pegaría, pues es un calmante. Con los cuernos, tío. Pues no me acuerdo de eso, tío. Ve, yo creo que se ha inventado el Guille. Yo creo que eso es nuevo de ahora y antes no estaba. Y ese tío es gilipollas. Estaba preguntando porque tenía la duda. Perdona, ¿eh? Ah, vale. Es que yo los comodines, la verdad, no me acuerdo muy bien. Esto va a estar guapo, ¿eh? Yo estoy motivado con esto, ¿eh? Y yo, André, al Guille le va perfecto. Es que yo, quien tenía miedo, era el del Guille. Porque es el tieso de aquí, tiene un ordenador de mierda. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Con el mal rollo. Esto empieza aquí. ¿Está, Maquel? Es que yo estaba pensando, digo, a ver, de los tres, el mileurista, el Guille. Pues ya está. Falsa, falsa. Hijo de puta. A ver, pues yo ni lo he abierto. Lo voy a ir abriendo y a ver qué tal. Hijo de puta, tío. Eh, hola, ¿me escucháis? Me acabo de gracia. André, no, no. Funciona, funciona. Escúchame, se ve muy chulo. Lo único, bueno, igual es por mi PC. Pero lo noto como un aura como antigua. Como, como, como. Ah, ya, ya, ya. O sea, rollo como antigua, ¿no? Sí, como, ahí está. Espera un momento, ahora no hable y que no escucho nada, ¿eh? Está todo fuerte esto. Vale, André, escúchame. Escúchame, el aura como antigua, ¿qué coño es? Un momento, aquí. ¿Qué? No importa, ya no sé ni lo que digo, tío. Es que yo creo que es la calidad de imagen de mi PC, que no tiene más. Ah, vale. Yo creo que el único problema de este juego, comparado con el famofobia y con el Ghostwatcher, es que no hay teta. Facts. Facts. El suspirito de antes de, por fin alguien lo dice. Yo no volvería a ver. Por fin alguien tiene los cojones de decirlo, tío. Vale, entro. Un momento, ¿eh? Se viene, te me van a... Voy a bajar todo, ¿vale? Voy a bajar las presiadas y todo. Yo no volvería. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.